bienvenidos amigos del canal os dejo con Evelyn con un vídeo de Instagram en el cual le mete una puñita a Olga y es que le preguntan por Olga esto de preguntas y respuestas me hace mucha gracia porque es que le preguntan a Olga sobre Olga y ella pregunta bueno y que tiene Olga contra mí no algo así no bueno al final es una puñita yo creo que podría haber sido bastante más correcta y podría haber dicho oye pues no tengo ningún problema o prefiero responder a esa pregunta y listo no pero bueno al final cada uno hace lo que cree conveniente yo lo veo como una puñita creo que podría haber estado más elegante pero es lo que hay no sé vosotros qué pensáis dejármelo en comentario os dejo con el vídeo y nos vemos en el siguiente un saludo esta pregunta la verdad que tengo que decir que a mí Supervivientes me encanta desde el primer programa o sea que es que es un programa que me gusta muchísimo por supuesto que me encantaría ir después de que puedo tener muchas cosas en contra yo soy una persona que me enfado rápido me encanta comer pues no tengo comida me cabreo entonces pero no sé si aguanta bien y por eso tengo ahí un una vez que sí y otra vez que no tengo mis dudas pero me encanta su pendiente claro que me encanta pero es tan cero te llevas con holga hace 20 años y holga cómo se va conmigo pero pero me arreglo el papel yo me he llevado siempre bien así que esa pregunta hacerse la idea te llevas conmigo